Hola, Wadi. A ver, vamos a comprobar. Wadi, ¿estás por aquí, compañero? A ver, en unos instantes estamos ya. Vale, esto sí que parece que está bien. A ver, vamos a comprobar. Sí, vale, sé que está bien todo. Muy bien. A ver, el chat en directo. Buenas, compañero Wadi. A ver, vamos a hacer una pequeña cosita por aquí. Vamos a volver a estoner la página. A ver, el chat en directo. Vale, si se oye todo bien. Perfecto. Vale. Vamos a volvernos por aquí, volvernos por aquí. Y vale. Buenas a todos, chicos y chicas. Y bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a un directo jugando a arenas. Unas Battle Royale. En un turnet. Vale, este, si me imagino, es el tercer o el segundo directo que hago, ¿vale? Por fin me he puesto a toquetear. Y he conseguido averiguar cómo hacer directo con este programa. Y la verdad que... No es difícil. No es difícil para nada. Así que nos vamos a meter en nuestra arenita de siempre. Vamos a ver si está nuestro compañero de antes. No, qué pena. Bueno, pues vamos para dentro. Vale, luego seguramente también haga un directo en mi otro canal, ¿vale? En ACD Hunter. De... De The Hunter, evidentemente. Probando... Bueno, a ver, probando no. Disparando con el 308. Uy, ¿qué haces de aquí? Uy, ¿qué haces de tan cheto? ¿Qué haces tú? ¡Tochetao! Este ya tocheto. ¿Viste? Esto me sorprendió. Vale. Antes he estado practicando y la verdad es que me he hecho muy buenas partidas. Pero esto, ¿aquí qué hay? ¿Qué he hecho? ¿Qué es? ¡Ah, que me he metido en la arena que no es! ¡Ups! Me he metido en la que no es... Ya decía yo que por qué iban tan chetados esos pavos. Vale, un segundito. Fallos técnicos. Vale, a ver si carga esto. Carga. Aquí estamos. Dibuco era Freezer Arena. Este. Este es. Uy, no va muy fino esto, ¿eh? A ver si por casualidad... No, parece que no está nuestro compañero. La vez que antes he estado practicando y me he echado un amigo español y reventábamos en todas. En todas hemos llegado 5 o 6 partidas ganadas seguidas. Más yo que él. Pero... Más yo solo. Pero bueno, la verdad es que él era también bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Lo malo que me gusta es que con este programa grabar y... Y hacer directo... Pues no... No va nada mal. Va... Va muy bien. No se te la vea. Vale, voy a mirar por aquí esto. Los espectadores... Tengo 4 minutillos. Uy. Uy, quita. Vale, vale. Ahí está, Guadín. Vale. Como veis, va 18, 19. No está mal, no está mal. Vale, quedan 6 en la partida. Vaya mierda. Vamos, mataros, hombre. Mataros, matense, güey. Matense. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Uy, cállate. Cállate. No sé si encierra... ¡Ah, blin! ¡Te caen! ¡Operito, pago! No me vais. Te odio. ¡Calla, calla! ¡Calla! Todo el mundo muteado. Todo el mundo muteado. A ver, queda muchísimo mapa todavía. Va a cerrar en el lago de la granjita. Alfa y bravo. Vale. Vamos a mirar por aquí. Estaré pendiente más... Cuando acaben las partidas, estaré pendiente del chat. Vale. Ok. A ver. Siguen quedando 3. Come on, guys. Jameis. Este... Jameis. Vale. Han entrado gente nueva, así que vamos a ir muteándolas. Ahí está. Vamos. Come on. Come on. Come on. Come on. Pues nada, oye, que no se matan. Tampoco es tan difícil. ¿Qué es clicar, hombre? Bueno, parece que se va... Se va a... Entro yo y se va a llenar el servidor. Eso es entre bueno y malo. Bueno porque hay mucha gente a la que matar. Malo porque hay mucha gente que te mate. Acá hay una cosa que sí que me preocupa. Es que no oigo el juego, no oigo los pasos. No sé por qué. Si no me equivoco de aquí. ¿Esto no se ve los verdes? Vale, ya empezamos la partida. Ya empezamos la partida. Tercera persona. Yo siempre juego en Tercera Persona. Ahora hago los pasos. Vale, no es muy mal spawn. Esta arma me encanta. Se están disparando por ahí. Y mi segunda arma favorita. Espero no pillar mucho. Espero jugar como antes. La verdad. Vamos a mirar. Porque probablemente alguien por aquí. Porque hay otro spawn justamente aquí en esta casa. Mirar, mirar, mirar lo que estoy viendo. Sí, ahí hay un tío. ¿Lo estáis viendo ahí? Señor, ¿qué le va a pasar a usted? Va a pillar. Vale, ya hemos dado. Le hemos vuelto a dar. Vale, se va muy tocado. No creo que llega a la ciudad. Vale. Al parecer aquí no ha venido nadie. Vale, muerto. Ya está, se ha desangrado. Evidentemente. ¡Oh, oh! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Vea, creo que acaba de desaparecer el cuerpo que estaba aquí. Vale, matamos al primero. Mierda, me he quedado sin estamina. ¡Corre, muñequito! ¡Corre, muñequito! Vamos, corre, corre. ¡Corre, corre, muñequito! A ver, vamos a observar un poco. Así lo viene siendo en tercera persona. Vale, esta casa no está looteada. O al menos la mochila no la... ¡Ve! ¡Ve, ve, ve! ¡No! Como veis, no. O sea, le pongo un poco de munición. De nuestra... Me gustaría coger algo para curarme. Sí, señor. Vale, y nos lo ponemos en el tres. ¡Uy! Esto fuera, esto fuera. Vale. Quedan dos. Y cierra... Mentor medio, aquí mismo. Vale, allí va uno. Allí tenemos a uno que creo que me ha visto. No, no, no. Me ha visto, me ha visto, me está disparando. ¿Y el otro? Pues el otro no se ha visto. Disculpad ahora que esté callado, pero es que estoy concentrado mirando a ver si veo a los otros. Vale, a uno... ¿Lo veis allí en la casa blanca? Encima, subido. A ver si le va a pillar el gas. Va a tener que venir. Estoy empezando a sospechar que sea un team. Pero no lo creo. Ese está ahí. Vale, acaba de bajar. Bueno, sí que hay. Vale, como veis, no sentí. Vale, el otro está allí subido. Es mi oportunidad para avanzar. Me parece que mi arma no llega. O baja o muere. ¡No, me ha matado! Vale, y por salir y arriesgarse a salir a matarme, lo ha matado. El otro... Vale, vamos a ponerle GG. Empezamos otra. Bueno, la primera partida. Hemos matado a uno. Bueno, no me puedo quejar. La verdad, somos 12 personas en el server. Tampoco somos tantos. Bueno, bueno, vamos a la siguiente. Mira que es mala suerte, tío. Mira que es mala suerte. Vale, voy a mirar los comentarios. Y digo lo que pasa. Vale, buenas. Buenas, paulete. Wadi, vamos a acechador. Vale, esto va con un poquito de... De retraso, pero bueno. Voy a estar mirando cuando me mate. No haremos alguna partida de vez en cuando, ¿vale? Voy a estar mirando. Mira que es mala suerte, además. Mira que es mala suerte, tío. Vale, vamos a coger aquí. Vamos a venir por aquí. Vamos a ver una fotico para el Instagram. Para decir que ya estamos en directo. Si el móvil que está ardiendo, no sé por qué. Mi móvil ahora mismo me estoy quemando la mano. Me estoy maldita mente quemando la mano. Vale, lo hacemos aquí en el Instagram. Instagram. Vale, vamos a subir la fotillo. Vamos a hacer la fotito por aquí. Fotito que hay que se vea lo de en directo. Uy, qué mal ha hecho. Ah, no. Se ve, se ve. Siguiente. Vale. Ahora vamos en directo. Uy, me he equivocado. Ahora, compartimos. Subiendo, finalizando. Ahora, hecho. Vale. Pues ahora quitamos el wifi. Para que no vaya mal. Y volvemos al autorref. Todavía quedan cinco. Y el mapa... Anda que no les queda. Anda que no les queda. Muy bien. Vamos a ver por aquí. ¿Qué juegas? Vale. De Gangster. Este es un juego de Steam, ¿vale? Que está gratuito. Se llama Unturned. Y está muy bien, la verdad. Tiene muchísimas modalidades de juego. Entre arenas, que son como juegos del hambre. Y todo eso. Está muy chulo. Lo haga el roleplay y de todo. Vale. Todavía quedan cinco. Tú. Señor. Usted. Usted. Espera, se me ha perdido. El tío invisible. Aquí estás. Tú. Tú. Hola. ¿Mi caso? Señor. Señor. No, no, no. ¿Están parados? Hola. Uy, mira, se ha movido. Se ha movido. Ven. Usted, señor. Señor. Hostias, que gallo mocho. Señor. Señor. No me hace caso, pues me siento. No me hace caso, tío. Este. Somos ocho. Ah, somos poquillos. ¿Y quién te está? Esto por aquí. Uy. Uy. Qué tema raro. Es raro. Está hecho de arcilla. ¿Y este? Este es el que me mató a mí antes. El kamikaze este. Kamikaze. Hola, Pablo. Hola, Miguel. Wadi estaba por aquí antes. Y mi compañero Hachinuka. Vale. A ver. Uy. Mira, Popeye. Ah, no. Mira, no es Popeye. Es mi profesor de geografía. Es mi profe de geografía. Y este. Esta. O lo que sea. Tiene moño. ¿Por qué lleva mi ropa? Lleva lo mismo que yo. Lleva lo mismo que yo. Aquí, vale. Hello. Hi, friend. Hello. No, me metí en su perfil. No, tú no. No, 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 gracias. Vale, vamos a ver los comentarios, los comentarios. Uy. Mmm, estos son los gráficos. Vale, esto no es igual. Uy. Ya me ha ido. Vale. Eh. Listo, por aquí. Vamos. Mataros ya, hombre, por favor. Pero, madre mía. Pero, ¿cómo no se matan en ese mapa? Pero mirad lo que es mapa, vale. Todo esto blanco muere, ¿vale? Es como un gas. Es un gas que te mata. Te mata, amigo. Pero vamos. Que es que les queda esto terra, ¿no? Este terre, ¿no? Eso es imposible. Venga, ya está. Se mataron. Venga, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Opa. Este, vamos. Opa. 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 Vale. Último, último vistacillo. Pues habéis puesto algo más. ¿No? Pues para dentro. Vamos. Opa. A ver, ¿dónde está Opa? Opa. Opa. Aquí está Opa. Opa. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Esta vez vamos a durar algo más en la partida. Uy, aunque con este arma no sé yo, ¿eh? Una maldita viper. Hay arma más miedo. Es decir que no hay arma peor para empezar, pero no, sí que la hay. Mucho peor, además. Vale, primer vistacillo. Todo despejado. Pues a correr. Ah, no. Vamos a ponernos allá. Ah, ya me lo he puesto. Vale, en esta casa no parece haber nadie. Uy, me había parecido vivir. Oh, my fucking god, niggas. Oh, my fucking god. Qué susto me he dado. Vale, pues aquí tenéis. Mira, 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 mira. Le he dado. Le he dado. Le he dado a ese tío. Le he dado a ese tío. Le he dado un susto porque se estará curando, pero... Pero le da. Vale, vamos a aguantar la posición. A mí pues es ese que se está... Que está disparando con otro francotirador también. ¡Muerto! Ah, vamos a cogerle las cosas. Saltito por aquí. Abatido. Tío, ha entrado en tercera persona y me ha visto, macho. Ese tío va muy a saco. Y es algo sospechoso porque gana todas las partidas. Vale, a ver por aquí. Vale, este va con retraso. Va con... Bueno, no va con tantos retraso, la verdad. A ver, con algo va, pero... Tío, tío, tío. El Black Wolf este... No sé, es... Entre sospechoso y no. Oh, se ha ido el Opa. Lo veis, lo pone ahí en el chat. Disconnected, player... Opa. Opa. A este me he cargado yo. Es que se te ve la cabeza. Se te ve la cabeza. Opa. Y el primer tiro lo ha librado. El primer tiro lo ha librado porque le pega... Justo esa gira y le pega en el brazo. Si no, ya estaba muerto. Si no, estaba ya... Muerto. Me levanto en una cosa. Voy a mirar. Ahora que me acuerdo. Amigos en... No. Ya está. Vale, ahora es un paraíso. Vale, vamos a mirar por aquí. Esto va bien. Esto es en directo. Perfecto. Vale, a ver. Todavía quedan tres. Y creo que les queda bastante mapa. Vale, ahora. A veces se me queda la barra ahí. Les queda poco mapa aún así. Vale, se desconecta otro. A ver si me voy a quedar solo en el server. Ya solo quedamos seis. Ya solo quedamos six. Vale, a ver. Seis. Y mapa... Se estarán tiroteando ahora, saco. Seguro. Pronto caerá alguno. ¿Alguno cae? Pronto es uno. Joder. Qué asco, tío. Esto, tío. Joder. Mira. Es que mira... Mira qué mapa. Tarea bien que se fueran... Que se fuera el... Más peligroso que yo veo sería el Black Wolf. Mirad la reputación que tiene. Bueno, simplemente el cuatro es un bandit. Como el del Rainbow. Bandit. Pues igual. Es un bandido. A ver, vamos a ver la gente. Aquí está el carrocilla. La pelirroja. Mira, esta es... Esta es mi compañera Claudia. Esta es mi compañera de clase. Pelirroja. Luego... El carrocilla. Y ya aquí estamos ya. Mataros, hombre. Pero, tío. Mirad el mapa. Pero, ¿qué mapa es este? Ha muerto uno. Venga, otro. Vamos. Otro. Come on. Venga, que puede. Ahora, ya está. Vaya. Qué casualidad que siempre gana esto. Siempre gana este. Qué raro. Y a mí me ha entrado sospechosamente. No sé si habrá entrado en tercera persona. O ha entrado corriendo y tenía ahí el aim ya redirigido. Oh, se ha ido. Buah. Menos palizos no voy a meter. Ahora por listo me matan, pero bueno. Oh, casita buena. Mira, el señor primero. Ya que fallo todas las balas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto esto? ¿Este es esto esto? Vale. Me voy de esta caza. ¿Qué me queda si te va a dar? ¿Estás parando a mí? Ah. Oh, vale. Esto me sirve. Esto me puede, vale. Ahora voy a tirar esto. Tengo la M4. Quedamos dos. Y ojo porque está la ciudad el que queda. Mucho ojo. Se puede venir la primera victoria del día. Llevo la M4 tocheta. Me falta el... Me falta el... El bit boy. Vale. Ahora hay que ir con mucho cuidado. ¡Azaco! No, a ver. Tampoco tanto. Medikit. Medikit. Era un banco. ¿Qué tenemos por aquí? Timberwolf. Sí, señor. Vale. Un arma secundaria. Bien. ¿Dónde está? Vale. Nos hemos quedado él y yo en el servidor. No me gusta para nada la situación en la que estoy. Porque ahora mismo es el que ve al otro. Lo abate. Lo veo. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo en la casita. Y tengo un francotirador. Así que yo creo que está muerto. Pero no tengo mira. No tengo mira de larga distancia. Pero le puedo tirar con la de hierro. Si apunto bien, lo mato. Me voy a acercar un poco más. Tampoco mucho. No. No te me caigas ahí en la conciencia. ¿Eh? Cuando te mete el mayor lagazo de tu vida... No me gusta lo que está pasando. No me gusta lo que está... No, 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 no. No, no. No me hagas esto. No me hagas esto conexión. No me hagas esto conexión te va a ganar. No ponen el medito. Me voy a echar. Me va a echar. No me hagas esto. No me hagas esto, tío. No me hagas esto, me hagas esto. ¿Por qué se me cae ahora? No, no te creo No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer, macho No puede ser No puede ser No puede ser, asco ¡Qué asco! ¡Qué asco, chaval! ¡Qué asco! ¡Ya está pelotero! ¡Ya está pelotero por ahí! ¡Ya está aquí la pelotero! ¡Qué asco, tío! No te puedo creer, macho ¡Qué asco! ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Por qué a mí? ¿Por qué me haces esto? Si le decís mal, tío ¿A este se habrá ido ya? Sí, se ha ido No te puedo creer No te puedo maldita maldita creer Bueno, vamos a buscar Uno así rápido En el que no tengo mucho pena, por favor América Latina ¿Qué puedo ganar? Y yo creo que estaba casi claro que iba a ganar Lo tenía apuntándole ya Y tiro la cabeza ¡Ay! Para meterle el mochazo Pero estos son portugués Estos hablan portugués Ah, no, perdón Igual alguno habla español Español latino Sí, hablarán la mayoría Esto se llama Felipe Mira, Felipe Rodrigo Rodrigo Felipe ha muerto Vaya, por hablar Por hablar Felipe ha muerto Vale, vamos a ver Los comentarios Pelotero Pelotero sigue por ahí Pelotero ¡Madre mía, Dylan! ¡Madre mía, Dylan! Que está por aquí el Dylan ¡Madre mía, Dylan! Saludos, compañero Saludos, Dylancio Mariconancio Pelotero ¡Viciada, hombre! ¡Viciada, que eres una viciada! ¡Eres una viciada! ¡Se ha vuelto Rodrigo! ¡Rodrigo ha muerto! Pablo Enrique Pablo Emilio Cobar Gaviria Matipro Pablo Enrique ¿What? Mira, Tim ¿Tú, Tim? ¿Y tú? Tim A ver si llevan a la A Rodrigo Tim Con Felipe 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 y Rodrigo Me la pueden liar Felipe y Rodrigo Me la pueden liar A ver Este es Ragnar Este Este es pro O mata mucho Porque tiene Tiene la puntuación Tiene Es la que menos Puntuación tiene ¡Ajuda! ¿Cómo escriben de raro estos? ¡Ajuda! Hola Necesito Ajuda Espero que se esté viendo bien Aquí parece que sí que se ve bien Uy Vale Eh Yo Pues si no juego Estoy toda la tarde estudiando ¡Viciada, hombre! ¡Pelotero! ¡Viciada, hombre! ¡Pelotero! Venga, empezamos A ver Eh No te voy a matar Ok Nah, me va a la Nah, me va a tirones Tío, me va a tirones Ah, no Oh, damn Estoy muerto Estoy muerto Oh, no Vale Ragnar Se ha cargado No Espero no se rió El siguiente Hombre, ¿entrenado? Estoy aún Entrenado No mucho Pero What the fuck ¿Por qué no me renderizan? Ah, está No me sigo Vamos, no te render A ver si está muerto El de la gris Es el que me preocupa Hola, hola ¡Hala! Sí, claro Y me mata a través de la cobertura ¿Qué dices? Me va un poco a tirones Creo que es por el directo Cuando me matan a través de una maldita cobertura No te puedo creer No te puedo creer Lo que voy a hacer es A ver si Wadi Si sigue por aquí Yo no sé Si no sé Te permite Añade moderador Vale El Wadi es El Wadi El Wadi es moderador Wadi Si sigues por aquí Por un Por un de estos Hay la repetición De cómo me mata A través de una cobertura Todo muy Muy normal Gente pone Una ingentuza Hombre Yo no sé tío Entra Entra Hay siete personas En el server Entro yo Y tienen que entrar Otras dos Para ponerme más obstáculos Hombre Chorizos Seréis mala gente Todos los que entráis Hombre Soy gentuza Hombre Venís aquí A matarme A ver Por aquí Manco Viciado Me cago en Pelotero Pelotero Que la manca La tienes tú Kaleila Kaleila la pelotera Es Kaleila la pelotera Este Donde está El llanero solitario Que me ha matado Este Este Tú Desgraciado Que no entréis más personas Joder Están entrando Todas las personas Desconectaros 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 Ahora Desconectaros Hombre Desconectaros Desgraciados Os voy a levantar a todos ¿Sigue entrando más peña? Venga Quedan tres Apenas queda mapa Queda el Ragnar Este A ver Queda Ragnar Acá hay un negro Aquí está el team El team no vale Este no vale para nada Vale Ha muerto otro El Ragnar Este creo que es Hacker Vamos Al 99,99% 99,99999999999999999999 9% seguro De que es hacker Cuando ocurre Una Certuaridad Aquí en el vídeo de Youtube Certuaridad, hombre Véalo ahí Tú, tú, tú Tú, tú Véalo Este aquí Es muy mal, eh Me van a censurar el vídeo de Youtube Ya me ha echado Ya me ha echado el servidor Por el directo Fuck the wifi No me va a dar tiempo A ver si se ha metido alguien El día antes Fuck the wifi No, no ha entrado nadie Fuck Vaya file de directo Directito file Lolo Este, este, este Tengo un buen opinión Vamos a entrar No he mirado a la gente ¿Qué? No he mirado a la gente Tú, ¿sá qué? Tú, ¿sá qué? A ver Vamos a ver Mira, va Hay Batox Hola, va Hay Batox Vale, aquí está Keyla Aquí está Cristian Hola, Batox Vale, aquí Y Wadi Mi compañero Administrador O como era Bueno, espérate Que ahora no carga No carga No me fastidies Se me ha quedado Un turno pillado Se me ha quedado Un turno pillado ¿En serio? ¿En serio se me ha quedado Se me ha quedado pillado esto? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Eso que pone ahí arriba Lo de cámara activada No lo hagáis caso ¿Me lo estás diciendo en serio? No me fastidies Se me ha quedado pillado Se me ha quedado pillado Se me ha quedado pillado Lo, 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 lo Lo, lo, lo Bueno, además Le cuesta, además, media hora Esto Vale, pasamos bien por aquí Vale, Wadi Vamos a meternos aquí Al Youtube Uy Arzutu Youtube Youtube Vale Vamos a buscar La directora Mujica Vamos Os voy a poner aquí Un poquito de música Vale Mientras Mientras va cargando El un turner Intentar quitar los anuncios Evidentemente Fuera Anuncio Coca-Cola Coca-Cola mala Muy bien chicos Os dejo por aquí Voy a seguir Vamos a poner a que cargue el un turner Para el de control del directo Os voy a poner un poquito de esto por aquí Y mientras Bueno, a ver si carga Si le da la gana Vamos Un turner Tú puedes Reacciona Aquí estás Muy bien chicos A ver si esto carga Carga Ahí estás Bueno, mientras carga En un segundito vuelvo Vale Os dejo aquí Mientras carga el un turner Con la música Hasta ahora Chau 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 Vale, esto sigue cargando por aquí John Fernandez, depende, si, de que es el servidor ahora igualito Vale, Waddy ya está por aquí Vale, esto no se está A ver si aquí John Fernandez ¿Viste el servidor? Que pueda, compañero ¿Y grabar qué dices? Bien, pásame, pásame el nombre y de que es el servidor si es un roleplay o que es No, ya vi, no, ya vi, creo que lo he visto antes, es roleplay, ¿no? No, ya vi, creo que lo he visto antes Vamos a ver El video va con mucho retraso A ver, esto lo pongo por aquí Es que me está viendo la conexión Si ahora lo veis mal, ¿vale? Lo veréis fatal, lo estoy viendo yo aquí fatal No pasa nada, tranquilos Que en cuanto cargue algún turnet Que es lo que está quitando ahora La mayor parte del wifi Volverá El móvil no lo tengo quitado, ¿no? Vale En cuanto a eso, volverá, tranquilos Tranquilé, le moi El video sale más caliente Si pasa ahí Ah, pero eso es por lo del Por eso, tranquilos Por lo que está cargando Aquí hay un turnet, no pasa nada No pasa nada En dos minutos Menos Incluso Está Es que yo no sé Pero a mí el un turnet Le está Lo viene haciendo Cinco o seis horas cargas Vale, creo que ha vuelto ya Sí, ya ha vuelto Vale Ganando Vale, a ver Vamos a comparirlo Salía de video de baja calidad Ah, tío, qué mal Qué mal Es que me sale mal hasta los directos Hasta lo Ah, tío, todo por el un turnet este Es que me sale mal hasta los directos Vas a sentar No les saqueó que me mueve Te he hecho un par de las Un descuadrón por dos Un descuadrón por dos Me lo voy a quitar Aquí Me lo voy a quitar Me lo ha quedado What? What? Ya Vale, este por aquí A ver, esto ya le quedará un poquillo No responde No responde No, no, no creo A ver, el de un túnel, pero sigue cargando No sigue cargando Sí creo que sigue cargando Ahora, vale, ya está bien Ya está colocado Vamos a seguir por aquí En los comentarios Los que estáis por el directo Si podéis con algún comentario Para ver quién estáis Y a ver si termina de cargar ya esto Y se puede ver el directo Bien Porque vamos Esto es impresionante Me cago Tío, vamos por favor No me haces eso No me tires el directo No me tires el directo Más gente Es que es muy mala gente el un túnel a veces Es muy mala gente Es muy mala gente No me, no, 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 no te creo Fuera de juego Por qué No se ven No se ven No se ven mal Y todo por el un túnel Tío Un túnel Tío Una vez que ha Ya que aprendo hacer directo, tío, me pasa esto. No me gusta. No me gusta. Tengo que chicharro. Ay. Vale, ya está bien, vale, vale. Ya ha vuelto, ya ha vuelto. Ya ha vuelto, estado de la misión, todo bien. ¿No? A ver, estado de la misión. 22-06. Malo. ¿Por qué estoy siendo malo? ¿Y alguien me pone bueno? Vaya, había vuelto y se ha ido otra vez. Ay. Problemillas técnicos. Vale, esto ya casi está. Esto ya casi está. Link in Blueprints. Esto ya casi está, compañeros. Esto ya casi es tú. Vale, en teoría tendría que estar ya hasta, hasta volviendo ya, incluso. Vale, ya ha vuelto. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Estado de la misión correcta. Vale. Sí, señor. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Por fin. Bien. Vale, eso es que el juego, y el juego ya está cargado. Perfecto. ¿Volvemos a la carga? Ah. Qué alivio. Pensaba que me lo iba a tirar entero. Pensaba que me lo iba a tirar entero. Vale. En directo, perfectamente. Andrés Gómez, oiga, vamos a jugar. Vale, pues intentaré echar dos, tres partidillas a la arena. A ver si consigo ganar alguna. Igual me meto al roleplay. Bueno, no. Eso lo dejaré para un vídeo aparte. No, seguir echando. Seguir echando. Seguir echando en... Joder, no me va a tener rollado. Si alguno juega un turno y se quiere venir, que se venga. Por mí no hay problema. Bueno, a ver. A ver que ahora me está... Que ahora esto no responde. 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 Mira que para una cosa que quiera hacer, me sale mal. Métete en Payday 2. Tengo pensado hacer un directo también de Payday 2, pero eso más adelante, cuando consiga algo más de nivel y práctica. Porque ahora tengo que... Tengo que hacer muchas cosas todavía. Sobre todo terminar este directo si el unturned me deja. Por favor. Unturned de pacotilla. Nelson, ayúdame. Ya sonado ahí. Ah, lo de los contactos. Tío, un turned. Por favor, reacciona. Hola. No me hagas esto. No me falles ahora. No, pues si no tengo a otra persona, amigo. Bueno, pues añádeme, si no. Añádeme. Yo he incluido un bebé. Ah, vale. ¿En qué grupo estás? Eh, Wadi, si me carga esto, te unes por Friends y te invito al grupo de la M. Tranquilo. Si es que ahora, con la actualización que metieron, es muy fácil. Bueno, te invitaré si me carga el unturned. Claro, está. ¡Oh! Ya la ha costado, eh. La ha costado, pero... Ya estamos de nuevo. Ya estamos de nuevo. Ya estamos de nuevo. Vale, vale, vale. Estos son mods. ¿Cuántos? Oye, ¿me enteró? ¿Qué es virtual? Empire, Empire. ¿Magasín? ¿Debes? ¿Magasín? Ah, Luger Magazine. Landmark. ¿Varirem? Bueno, no sé. A ver, señor Wadi. Señor Wari-ros. ¿Dónde está Wari-ros? Wari-ros, Wari-ros, Wari-ros. Wari-ros, Wari-ros. ¿Y tú estás conectado? ¿Sí no estás conectado, Wari-ros? ¿Dónde está conectado? ¿Dónde está? Play, servers, favorites. A ver, vamos a ver los comentarios. Comentarios, comentarios. ¿Qué te daña de mi amigo? Andy-mi-noche. Vale, añadirlo si queréis para entrar todos jugando juntos y a ver, alfa, vale, y voy a buscar un mapilla, así chulo. Vale, ahora parece que va bien, ahora parece que va bastante bien. Ojo, el pin, el print. De Gado Gaming, franceses, vamos a tocarle las pelotillas a los franceses. Vamos a por, vamos a darles baguette a todos. Baguetes de plomo. Baguetes de plomo. Vamos a ver. Sí, me carga. Vaya. No me habrá tirado directo otra vez esto, ¿no? No, esto sigue bien. Chador, ¿me puedes mandar solicitud? Pásame tu nombre y te añado. Ah, no, mira, ya he entrado. Perfecto, perfecto. Ay, lo he tirado mal. Entonces, mientras estoy jugando a un juego de fútbol, te voy a apagar ya el móvil. Sigue quemando. Sigue quemando. Vale, espero que, espero que... Dime que no se me va a quedar así. Dime que no se me va a quedar así. Vale, eh... Hola, chicos. Buenas, Steven. Vale, Andy y M. Noche. Con C. Uy, casi, casi. Así se puede meter el suscriptor conmigo. Buscar amigos. Copiamos. Andy y M. Noche. Andy como amigo. Vale, ya te he enviado. Vale, parece... Este va bien. Va fluido. Va 17, va como... 19, 18... Bueno, va 19, 19 instantes... Vale, va bien, va bien, va bien, va bien. Al menos a mí. Salgo con el tiro de todo lo que no sé que ha pasado. Vale, eh... Wadi, compañero, a mí ni siquiera me parece que estés conectado. Tengo esto atrasado. Ni siquiera me parece que estés conectado, pero bueno. Vale, pues si entráis... A ver, voy a mirar porque Wadi... A ver, si te busco aquí directamente, yo también... Wadi... Vale, Wadi está conectado. Vale, os metéis por Friends. Porni... Vaya, que nombre más... Interesante. Vale, oye, como he jugado... Wow. Vale, eh... Steven, pásame tu nombre. Te... Te añado a Steam y te unes a la partida por Friends. Así podéis jugar conmigo. Hola. ¿Este eres tú? Este eres tú. Vale. A ver, le voy a dar a Groups. Vale, te voy a dejar este. Vale, te voy a invitar... Tienes que hacer... Tienes que hacer claro con la M. ¿Con la M dónde estás? ¿Por qué no me ha dejado...? ¿Por qué no me deja invitarte? Ah, igual este es... Ah, vale, ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. Es porque no me ha dejado invitarte. No me ha dejado invitarte porque... Porque al parecer este... Hay servers que están configurados para... Tener un cierto equipo de teams. ¡Oh, mirad! Hombre, Wadi, ¿qué tal? Buenas, chicos. Vamos a tener que jugar enfrentados, eh. Que no se puede hacer team en este... En este servidor. Vale, vamos a mirar. Búscame así como dice Steven... Steven de K2. Muy bien. Llevamos ya una hora, más o menos, de directo. Es lista. Me diré un amigo. Ehm... Ehm... Otro grupo. Steven de K2. Steven de K2. Ehm... México. Y ya está. Dime tu grupo M1. Ehm... Si te... Si te... Si... Me oís por... A ver. ¿Me oís por el juego ahora? ¿Me oís por el juego? Vale. Si te metes... Si... Si... Como está configurado así... Si te metes... Si te paso el grupo y te metes... Eh... No te va a dejar entrar al server. Así que es mejor jugar enfrentados. Así hay un poco más de... De hype. Mira, hay españoles. Vale, voy a mirar. A ver, Steven... Ya te he agregado. Únete por flash, compañero. Muy bien. A matarse todos. No vale mirar el directo para ver dónde estoy, eh. No me mates. Vale. Vamos... Vamos... No sé si seguirán viendo el directo. O yéndolo. Vale. Vale. Pues veniros... Veniros hacia aquí. Ah, te veo, te veo. Ven, 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 que te estoy viendo llenar el arbusto. Ven, ven, que te estoy viendo llenar el arbusto. Agáchate, agáchate. Tómate, tómate. Toma el arcurso. Toma el arcurso. Toma el arcurso. Toma el arcurso. Cuando le pegan un... Cuando revientan al que tienes delante. ¿Qué hedgeson lo ha metido? Lo ha revientado. ¿Qué hedgeson lo ha metido? Hola. ¿Qué tiro me ha dado? ¿Qué tiro me ha dado? Dios. Señor verde. Señor verde. Hola. Señor verde era... Canucci. Canucci. ¿De qué me refiero mucho? No. Vamos a ponerlo. Vale. John Fernández, si lo tienes como amigo, ponle un ese a la partida. John... Nombre del... Nombre del server. Dímelo. Vale. A ver. El nombre del server. Si os queréis metir a... A jugar. Vale. Es este. Os lo dejo aquí. Gado Arena. Youtube. The Gado Gaming. ¿Qué me está haciendo este? Uy. Hola. Luego me... Luego me llora en el directo. A ver. Creo que queda algo adivido. ¿Uy? ¿Hola? Ah, vale. Galactic and Pornigone. Ah. Es que es un team. ¿Por qué no me deja entonces hacer team? Ah, mira. Si estoy con... Estoy con el team de Wadi. Ah. Estoy con team Wadi. Estoy con team... Estoy dentro del team de Wadi. Pero no me... No me sale ni en el mapa ni nada. Uy. Qué raro. Ostras. Con esto no creo que haga mucho. Pero bueno. Será lo que se pueda. Es que pues voy a chetármela a tope. ¿Os imagináis que ganó la partida con esto? Si ganó la partida con esto... Madre mía. Voy a intentar encontrar algún arma. ¿Quién era? Ah, que era el Wadi. Que era el Wadi, loco. Que era el Wadi, loco. Ostras, que allí hay uno. Perdón, Wadi. Perdón, Wadi. Por ir a ostia. Me he cargado a mi amigo. Me he cargado a mi amigo. Por ahí, Wadi, tío. Altro fuego. Altro fuego, dice el otro. Me parece que no... Si veis a un tío con una Dragon Fang posta con un láser, soy yo, ¿eh? Aquí está Steven. Buenas. No, ¿no? Yo también quiero. A mí no me dejéis indiferente, ¿eh? A la tomar por saco de Dragon Fang. Y depende de lo que haya aquí atrás... Ah, no, es una mapebra. Quedar con la piel, pero... Espérate que... Ahí estamos. Vale. Ha muerto León. Y eso me deja a mí contra otros dos. Y yo, que voy y me cargo a Wadi. Que además iba desarmado. Pobrecito, Wadi. A ver, ¿por dónde estarán estos? El tiroteo estaba aquí. Allí veo uno. Me han dado de todos los lados. Y a ese tío... Ese tío tendría que estar muerto. Serán mariquinas. Vale. El tiroteo se ha matado. Se ha muerto desangrado. Ah, no, se ha muerto aquí. Invítame a tu grupo, sechador. Es que no me deja. ¿Sabes que no sé por qué? Estoy con el de Wadi. Wadi, mira a ver si a ti te deja invitar a estos, por favor. Venga, no me pastidies. ¿En serio? Esto ya es otra cosa. No sé quién me va a subir. Lo voy a armentar. Venga, para tu casa. Y que casi me revienta. Para tu casa, señori. Uno del team eliminado. Pero ahora tengo que escapar porque va a venir el del otro tipo. Vale, esto me lo voy a chutar ahora mismo. ¿Y por aquí qué tenemos? ¿Este tío de dónde había sacado la cyber? Sí, de aquí no hay nada. Hostia, que me ha dejado la mochila. A ver qué tenemos por aquí. Al parecer está todo despejado. ¿Dónde cierra? Cierra en la granja. Sí, voy a coger un coche y me voy a pagar. Es que prefiero... Ya de paso me lo que ando. ¡Dios! Sabía que me estaba... Sabía que me estaba esperando. Sabía que me iba a esperar, tío. Sabía que me iba a malditamente esperar. Te invito a mi canal. Si te gusta, me ayudaría a las enseñanzas. Deja, me tu like, me pesas, que he hecho video. What? Hace, pero ahí está el spam de todos los días. Buenas. Buenas, hace, pro. No sé qué todo. Vale, ha muerto Ganouchi. Ah, ha muerto Ganouchi. Aquí está Waddy. Hola, Waddy. Hola, Waddy. Vale, me acaba de meter un tironazo. Hola, Waddy. ¿Este quién es? Este es nuevo. Vale, estamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro suscriptores. El tío este. Aquí está Ganouchi. Aquí está Ganouchi. Vale. Entonces faltan por matar... Andy, Steven y el porni este. Ah, no. Andy ha muerto. ¿A mí? A mí sí me han matado. Entonces, ¿qué queda? ¿Queda Steven? ¿Qué guap? Y el SMG este. ¿Quién es este? ¿Quién es este? SMG. Ganouchi. Está aquí. Saludar a YouTube, compañeros. Ahí está el spam. Vale, hace pruebas y estando por aquí. No, a Leo no lo habían matado. ¿Has matado a este? ¿Quién es este? ¿Quién es el spam? ¿Este? ¿Se cambia el nombre? Dime. Ganouchi, es que me suena mucho tu nombre. Es que me suena muchísimo. Y además es que sé que he jugado contigo. He jugado con... Y es que no... No sé, tío. Es que siempre me ha sonado. Es que... Ahora es que ahora no me acuerdo, macho. Además es que... Me suena mucho. Además... No sé. Siempre he recordado a Ganouchi. Ganouchi, Ganouchi, Ganouchi. ¿Dónde éramos Team? ¿Qué éramos? De la mafia. Algún roleplay de la mafia seguro. ¿O no? ¡Ah, tío! No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo, tío. A ver. ¿Es el del pinpollo o el Uyabi? Yo en el Uyabi creo que no he estado todavía. Pero en el pinpollo sí. Pinpollo sí. Yo creo que... Yo creo que sí que fue en el pinpollo. A ver, invítame ahora, compañero. A ver si... A ver si me deja. Ya me ha salido, ya me ha salido, Andy. A mí sí. A mí es que me suena mucho. Pero tú estás en el directo, ¿no, Ganouchi? Igual no está en el directo y estoy hablando solo. No está en el directo. Es que sí, es que me suena... Me suena muchísimo. Pero sí me ha salido que puedo invitarte. Pues a mí no me ha llegado nada. ¡Oh, sí! ¡Hola! ¡Ah, sí, mira! Ya estoy contigo en el team. Ya estoy contigo en el team. ¿Quién ha dicho hola? ¿Quién ha dicho hola? He oído hola muy... Me ha sonado a Darty. Me ha sonado a Darty. Y te lo juro me ha sonado a mí, a mi amigo Darty. ¡Hostias! Espérate que lo mato. ¡Fuerto! Yo, what up, man? What the fucking chilla, tanto. Al tuyo. Eh, Ganouchi, ¿cuál es...? ¿Tú sabes el de Lu... El de Lu... El de Lu... El de Luyabi. ¿Puede ser? Alagami es... No, pero es que un roleplay ahora... Pero un roleplay así que sea más... Que sea chulo. Es que no sé. Es que yo estoy por cortar el directo. Es que no veo que vaya... Aquí está Wadi. Wadi está feca. Wadi, ¿sigues por aquí en el directo? ¡Hombre, pero si está aquí Ballesta! Ballestita, tío. ¿Cuánto tiempo, macho? Hostia, el Ballestita también lo voy a hacer... Moderador. El Ballestita siempre ha estado... Conmigo. Sí, mi siempre es el de... Es el... El Luyabi. Es de rol... Y podemos rolear bien. Se puede rolear bien. No, vamos al tuyo. Vamos al tuyo. Vamos al tuyo. ¿Dónde está? ¿Podéis estar aquí? Vale, yo voy a cortar... Yo... Corto... Corto... Directo ya. Vamos... Ahora... Ya... ¿Quién? Jajaja este vato Juega maincra maincra Jajaja este vato Vale, chicos, pues esta va a ser la última partida De este directo, ¿vale? Ahora vamos a ir a jugar Un roleplay, ¿vale? Que es un simulador de la vida real ¡Qué susto me acabas! ¿Cómo dices? ¿Cómo? Vale Corto y cortate, güey Cortate, güey Cortate ¿Por qué no se cortan? Corto y cortate, güey, 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 cortate, gü